Menos mal que nosotros en Gran Pringao no tenemos que buscar personajes estrafalarios para ambientar la casa. Porque todos son estrafalarios, claro. Bueno, por lo que sea. Eso sí, me comunican que hay una crisis de pareja y podemos conectar en directo con Guadalix de la Sexta. Hola chicos. ¿Qué os pasa? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué os pasa? ¿Qué me pasa? Que te lo diga este, que te lo diga este. Mentiroso, ¿qué ha pasado? No le he puesto los cuernos con otra. Encima lo niega. Canacha, que eres un canacha que me vas a romper. Chicos, no puede ser tan grave como para que se separe un amor tan bonito. ¿Que sí, que me he puesto los cuernos? ¿Cómo? ¿Cómo que me lo va a poner, poniéndolo? Una cosa, ¿te has enrollado con Almodóvar? No, mucho peor. Te has enrollado con una mujer. Mira tú qué asco. ¿Quién? No puedo ni decirlo. No, que lo veáis. ¿Que lo veáis? Araceli Carnero. El señor que huele a vino. El encantador de perros. El esmirriao. Berta Lomana. El mentiroso. blanca Lomana. Berta Lomana. Branca Lomana. Branca Lomana. Branca Lomana. Branca Lomana. Blanca Lomana. ILL mellan Pr Connie y chá. sale una patada voladora que los flipas. Ay, me lo ha puesto. Me lo ha puesto con la neumática esta. No es una chica, es una muñeca hinchable. Mira, tiene la boca abierta. Aquí no me mientas. Yo soy tu prometido. Era bonito. Resulta que me ha confesado que nunca ha sido homosexual. Lo que pasa es que como no lo puede evitar, pues se mintió. Díselo. Si soy gay, me gustan los chicos. Pero que me afecta. Y por homosexual, ¿lo sabes? Te gustan mis besos de caramelo. No soy gay, me gustan las chicas. ¿Lo ves? Dale un beso a tu programa de ordenador preferido. No me estoy poniendo palote. Vamos, a todos seguís, ¿eh? Seguís como si yo no estuviera aquí delante viendo. Ya no estás delante. Te has ido, no nos estamos enrollando. Me secuestran. Gran pringao. Ya está. ¡Chan, chan! Madre mía. Madre mía con el mentiroso y parecía tonto. Muy bien. Ya, ya. Bueno, chicos, llamad al resto de vuestros compañeros, que tengo una noticia que daros. Armadova, Lali, la otra, la dúltera. Vení, que no me van a... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, bonito. Así. Dime, bonito. Y Lali, pues, es que he echado el pestillo a la puerta y, pues, que he perdido la llave y no puedo abrir la tronca. Vamos, que, pues, que la he liado parda, ¿sabes? Bueno, pues nada, lo siento un montón. El resto, escuchad atentamente. El concurso, como sabéis, acaba el viernes 17. Por eso tengo dos noticias que daros, una buena y una mala. La buena es que todos son finalistas. Ay, por favor, que alegría más grande, ¿no? Y la mala es que todos estáis nominados. Hombre, por favor, eso no se puede hacer. Hoy el... Para elegir a qué dos concursantes quiere que echemos el lunes. Bueno. De los otros tres saldrá el ganador final de Gran Pringao. ¿Os ha quedado claro a todos? Por supuesto que sí. ¿Alguna pregunta? Eh, sí. Oye, bonita, perdona. Esto, ¿cuál es el premio? Vale, ¿alguna otra pregunta? Bueno. Sí. ¿Alguien sabe el número de un cerrajero, por favor? Bueno. Bueno, mira, como todo está claro, mañana nos vemos de nuevo, ¿vale? Venga, muy bien. Adiós, bonita. Adiós. Adiós. Adiós, guapa. Adiós. Por favor. Por favor. De verdad, estos gran pringados son como niños.